Y eso se fue provocando hasta también dar otras disciplinas de pintura, de dibujo y pintura, flauta, guitarra, solto. Hemos trabajado, pero también nosotros recibimos aquí artistas que vienen de otros países. Por ejemplo, hemos recibido artistas de Colombia y recibimos muchos artistas de muchos pueblos del país, de Santo Domingo. Hemos ganado festivales, hemos ido a los Estados Unidos a festivales, nosotros en el Café de Sueño. Hemos ido a Cuba, también hemos ido a Canadá, también. En Canadá nosotros también hemos llevado los espectáculos de nosotros. O sea, nosotros también hemos llevado y hemos traído otras instituciones. Este es el espacio que nos gustó, pero desde este espacio es que lo hacemos. Hacemos varios festivales. Hicimos el primer festival de teatro escolar de la provincia española. Y celebramos recientemente en enero, que es la segunda versión del Festival del Arte Seque, la Acción Teatral del Cibao. Y nosotros celebramos también en el mes de marzo, es la cuarta versión que ustedes están aquí. Y siempre en esta, yo no debo a los niños. No, 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 para nada. Cada vez que tenemos varias presentaciones, yo hago un espacio para ustedes. También el otro viernes va a estar a las dos de la tarde, la Capricita Roja. Que si quieren venir a verlos también, aquí tenemos a la Capricita Roja, que está por ahí, que ya es la Victoria, la Capricita Roja. También son niños que hacen teatro. ¿No vieron? Entonces, de eso se trata aquí, de nosotros transformar, porque el teatro nos transforma, nos educa, nos entretiene. Y sobre todo, nos hace tomar conciencia de lo que somos, de lo que podemos hacer, de lo que podemos dar, de la capacidad que tenemos dentro y que nos permite romper para tener una sociedad distinta. Ahora, necesitamos hombres y mujeres capaces para tener una sociedad distinta, para que no lleguen solo las noticias malas, sino las buenas. Porque miren cuántos niños buenos hay aquí, ¿eh? Y maravillosos. Ah, pero no se ven. Entonces, eso es lo que queremos, porque es una sociedad distinta. Y desde aquí, eso es lo que tratamos de apostar a que la sociedad sea diferente. Por eso lo hemos invitado a ustedes, para que desde este pequeño, esto es un pequeño teatro, este es un pequeño teatro, este es el teatro de casita de suelo. Esta casita tiene sus cortinas, tiene sus luces, que eso es lo que tiene el teatro. Y tiene el espacio para recibirlo a ustedes. Entonces, también el teatro no lo puede hacer en cualquier espacio libre. Es cuestión de construir la historia para donde lo queremos llevar. Hay un teatro que se hace en un espacio, pero hay otros espacios, son alternativos para nosotros. También presentar obras. Podemos crear obras para la escuela. Y eso es muy importante, señores. Es el mejor canal, la mejor tía, para poder informar, educar y transformar el teatro. Los maestros que están aquí, úselo. Aprovechenlo. Gracias. 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 Gracias por la explicación. Señores. Un segundo. Unas preguntitas antes de iniciar nuestro espectáculo de galletita y pescador. Bueno, quería hacerle algunas preguntas, como por ejemplo. ¿Alguien sabe o ha visitado la ciudad de San Maná? Sí, sí, sí. ¡Oh! ¿Y hay algo que sucede allá en San Maná? ¿Qué sucede en San Maná? ¿Alguien sabe dónde pasa allá? ¿Qué pasa? Hay, ¿qué? Hay ballenas. Ellas vienen de vez en cuando, una vez al año, y vienen porque necesitan calentarse un poco aquí, ¿verdad? Y a reproducirse. Otra pregunta que yo quiero saber. ¿Alguien sabe qué es un pescador? ¿Una persona? Sí. Una persona que pesca peces y los que la persona come. ¿Y nosotros no lo comemos? ¿Verdad? Sí. Ah, bueno. ¿Y alguien sabe dónde está Jamaica? Jamaica. Jamaica. Bueno, ya me dicen que saben. Ajá, díganme. Jamaica. Es como el llama. Sí. Sí, una islita que queda muy cerca de aquí, ¿verdad? Y se llama Jamaica parecido como República Dominicana. Y la gente ya habla... ¿Qué idioma? Espanol. Cerquita, 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 pero no llegaste. Todavía habla... Inglés. En Jamaica habla de inglés. Y la capital de Jamaica, ¿acá hay pensado cómo se llama? ¿Alguien sabe? Se llama así, díganme después de mí. Kingston. Kingston. Eso, eso, muy bien. ¿Y alguien sabe de una historia que mucha gente conoce y se han hecho películas? De un barco grande que se llamaba el... Titanio. Titanio. De un barco grande inmenso. Se llamaba el Titanio. Y así, ¿dónde queda? Al fin, pero después de la frontera. ¿Y dónde queda la frontera? Después de la frontera. Bueno, pues aquí queda en esta misma isla, al lado, este, ¿verdad? Bueno, pues... ¡No estamos al fin! Ya estamos preparados para la obra, ¿verdad que sí? Si están preparados, tienen que aplaudir para la historia. ¡Aplausos! Valle, Mita y el Pérez, Cador. Autor, Tomás Castro Burdíez. Música, José Grimm. Actuación, Aris Lenda Vier. Escenografía y narración, Sanchez Carreñoso. Equipo técnico, Elián García y Jender Liriano. Esta obra cuenta con un Premio Nacional de Literatura Infantil. Pedimos a los adultos, por favor, mantener a los niños en sus asientos para no interferir en el desarrollo de la obra. Con ustedes y para ustedes, el Teatro Escuela Iván García presenta Valle, Mita y el Pérez, Cador. En mi emocionante mar, una historia ayer y ayer tendrá. Mi beso amarillo, eres mi amigo, cuéntame una historia sin final. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué en el mar sucedió? El valor del amor mueve mis aletas con pasión. Saludé a una ballena y la ayudé a que esté feliz. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué en el mar sucedió? El valor del amor, el valor del amor mueve en tus aletas con pasión. Me gustaría conocer otra ballena, que ya son muy grandes, parecen siempre más tiernas. La bondad, la amistad y felicidad. La bondad, la amistad y felicidad. Si vieras lo valiente que me, estaba muy pesada, parecía muy enferma. Me extraña, una mañana triste, y por qué una mañana puede ser triste. Me extraña. Me extraña. Música Música La manera de que se mueva la cara, la gente se va a quedar. Adonada, amistad, mi felicidad. Adonada, amistad, mi felicidad. Es llamado Jadón, amigo de las hadas y de los caracoles. Diariamente se paseaba por las aguas del norte de la isla de Santo Domingo. Frente a la bahía de Samaná, hermoso lugar donde las ballenas durante varias semanas del invierno se detienen en la destrucción. A una vez, no sé qué ves, un pez llamado Cador. Amigo de las algas y de los caracoles. Que diariamente se paseaba por las aguas del norte, hermosos lugares que varias semanas del invierno las ballenas se detienen a descansar. Había una vez, no sé qué ves, un pez llamado Cador. Amigo de las algas y de los caracoles. Que diariamente se paseaba por las aguas del norte, hermosos lugares que varias semanas de invierno las ballenas se detienen a descansar. Había una vez, no sé qué ves, un pez llamado Cador. Buscando maravillas en París tropical, disfruta la belleza de mi cálido mar. Buscando maravillas en París tropical, hermosos lugares que varias semanas del invierno las ballenas se detienen a descansar. Burbujas por aquí, burbujas por allá, burbujas y saltarinas, que bailan sin parar. Burbujas por allá, burbujas y saltarinas que bailan sin parar. Me gustan los colores que tiene el lindo mar. Y deja que te cuente el destrucho no de mar. Burbujas por aquí, burbujas por allá Burbujas, saltarinas, que bailan sin parar Burbujas por aquí, burbujas por allá Burbujas, saltarinas, que bailan sin parar Si vieras su bolo va a tozarte sin parar Cuidado te salpicará el mamífero del mar El pescador se pasaba todo el año aleteando Vallenita, quiero que vuelvas a nadar Para que alcances a tu madre Te debe aletear muy triste por los mares de tu memoria Vallenita le respondió al ritmo de las olas Esta es la ley de las ballenas Esa es la ley de las ballenas Aprobada por el pie y el mar de nuestra especie Nosotras no tenemos nombre Y agradeceré que me regades uno Suena gracioso eso de Vallenita No sé cómo te nombro Por ahora te llamaré a mi inscrito ¡No, Vallenita, no! Es el nombre de los poseos, viejo canterero Compañero de la arena y el sol de mi niñez Llámame por mi nombre, son el pez canto